¡Más crónic! 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 ¡Más crónic ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven Caesón! 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 Escúchame, que sea más nocturo si no vamos a votar. Ya que vaya sólo uno. ¡Ya! ¡Los defensamos! Concentración máxima! ¡Cada! 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 ¡Publigación! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! De hecho se puso a conversar un rato de lovele y eso qué 5 minutos después los rayos podemos ir o como ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¿Se lo pasó con el lado? ¿Quién lo tuvo mal? El... Él estaba allá... Sí, pero estábamos en un momento... ¡Se lo fue! 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 Se lo fue! ¡Se lo fue! ¡Se lo fue! ¡Déjate, presión, presión! ¡Súben, desvírate! ¡Ven por acá, ven por acá! ¡Otra peor ayuda ya! ¡Ven por acá! ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, llega! ¡Llega, llega! ¡Ven por acá, llega! ¡Ven, ven! ¡Mira, Lola! ¿Cómo están? Bueno está muy bien porque tú viviste con Sergio, ¿no? ¡Muy bien! Lo que pasa es que Sergio está como vivo y demás ¡Ah, sí! Igual sigue formando cuando fue Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Juanito. Gracias. 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 Gracias.